¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en bot vamos una Jinx y una Lulu Esa composición de Jinx-Lulu en lane es bestial Es hiper bestial porque ya saben que Jinx carrea muy fuerte Y con una Lulu que le da escudos y velocidad de ataque Lo malo es que van contra una Atilus y contra una Chena No, una Chaya Pero bueno, si resisten el early pueden ganar rápido el ley De mid vamos contra Katelyn No, ¿cómo se llama esta chica? ¿La de las tijeras? Camil Y en el top va un Nornitos Bimbo En jungla va nuestro querido perrito, el Warwick Pero bueno En uno contra uno contra Warwick Ahorita podemos ganarle fácilmente Pero no quiero pelear Ya saben que no me gusta pelear contra los perritos Ni contra Nasus Ni contra Warwick No porque estén bueno Warwick si está fuerte pero No es tanto por eso Sino porque Ah, ¿tienes Flash? Está de su madre No se muere la desgraciada Por poco pero no se muere Tiré un poquito mal el Flash así que nada Vamos a ir a hacer este Cangrejito de aquí arriba Viene Warwick eh Va para arriba Va para arriba el Warwick Voy a ir yo también Creo que se lo carga Morde Ten cuidado porque por aquí está Warwick eh Al menos se cargaron al Al AD Carry Que es el más peligroso Voy a ir a ver si está por aquí abajo El cangrejito y me lo hago Pero creo que está el Warwick Tengo el Smite Pero ya saben que Warwick también se hacen muy rápido Los cangrejitos Así que nada No creo poderlo hacer Pero al menos lo timeamos Ah pues no Qué raro Este Warwick no debe de saber Que debe de hacerse los cangrejos muy fácil Y para mí Genial Ahora vamos a hacernos la jungla Ya saben que si se hacen los dos cangrejos Deben de hacerse la jungla Debo de ir de hecho No sé si gastó algo Pero puedo ir Ya la mataron La Lulu se la jugó mucho No puedo ir Voy a ir a hacerme la jungla Este lado Y después Oh oh Buena buena Oh se hubiera llevado dos torretazos Pero bueno Un Ancamin contra un Six Va a ganarle al Six Al 100% Ya saben su combo de stun Ostras What the fuck Ese Warwick es muy malo Malísimo Pero malísimo Malísimo Lo malo es que ya vacío Va a ir abajo Tengan cuidado Señora Está muerta la Jinx Ay la Jinx Se murió también el Mordekaiser Porque no vacío Así que se va a hacer el dragón De seguro el Warwick Voy a tirarle eso Para que sepa que estoy por aquí Y aunque sepa que estoy por aquí No puedo No puedo luchar ahorita al dragón No tengo maná No tengo fuerza Como él Porque él ya vacío Pero bueno Intentemos No se van a hacer el dragón Seguro se lo están haciendo ahorita Pero pues no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer es vackear E intentar volver rápido No nos vamos a hacer esto Para un Warwick Necesito hacerme fuerte 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 Y de velocidad de ataque Vamos a comprar esto Y vamos a comprar esto Voy por el red Y a ver si no se ha hecho el Warwick El dragón Y lo hago No ¿Por qué? Matan a... Dale, 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 dale Que tú tienes más poder Con tu pasiva Si lo hubiera dado desde antes Mátala, mátala Tía, pero si yo estás muerta Ay Buena, buena Al menos A ver si el Warwick se viene por acá Y lo podemos matar ¿Qué hace el Warwick este? Ah, no puedo Vámonos ¿Cómo vamos a hacernos eso? Mmm ¿Estás loco? Va a venir el Warwick Y nos va a matar a los dos ¿Va a venir también la mid? Ah, está la lulu No había visto Lo siento Entonces sí Muchas gracias, señores Por su cooperación Nani Uy, vámonos de aquí Oh, oh Estoy muertísimo Mmm Rayos Subió a nivel 6 Corre, 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 corre Mmm Lo malo es que subió a nivel 6 En el Nautilus Pero aún así Perdón, chicos Si oyeron un sonido Fue mi culpa Oh, ¿en serio se murió? Mmm Vete Váyanse, váyanse Voy a mutear el teléfono Esperen ahorita En un ratito Déjenme ver si llego A tiempo Para matar a todos ¿Dónde vas? Oh, ¿en serio? Hijos de su... Qué suerte tienen estos cabrones, eh Vámonos Lo siento, amigo Pero ¿no ves que estoy muriendo? Estoy muriendo más que nadie Ahí está Boté el teléfono Vamos a hacernos esto Por si las dudas El Warwick está por aquí Ya tengo nivel 6 Eso sí Es lo bueno Pero Este... El AD Carry se llevó muchas kills El Warwick se llevó muchísimas kills Y el top Y el top le está ganando A nuestro top Qué raro Que un Orn le gane a un Mordekaiser Es muy raro Muy, muy raro ¿Por qué? Porque Mordekaiser simplemente tiene que estarle haciendo el combo Y ya Irse Pero supongo que este Orn O es muy bueno O el Mordekaiser es malo O simplemente Son nuevos Y los dos No saben qué hacer No sé Pero en sí En una partida normal Un Mordekaiser debería destrozar a un Orn Me voy a hacer Esto Primero Es lo que estoy haciendo Oh Están yendo por ellos No sé si voy a llegar Muerto Perro Ahora vamos a tirar la torre Somos tres Jinx es muy buena tirando Trunle es muy buena tirando Y Jinx es muy, muy, muy bueno tirando Así que nosotros tres Podemos tirar fácilmente esta torre Antes de la Mid No Porque la Mid ya estaba hiper tocada Pero bueno También vamos a tirar esta Debería de ya Poderla romper con una W ¿No? No sé hasta cuándo puede romperla A ver Ya Genial Qué mal que la Mid está tirando hasta la segunda torreta Ahí lo hizo bien la Lulu Limpia esto Y vámonos Tengo que agarrar las marcas Warwick, Orn y Camille Warwick de seguro se está haciendo lo de arriba Porque Camille dijo Esto Sí Así que nada Era lo normal Y tal vez me está robando hasta la jungla de arriba Mordekaiser Si no puedes contra un Orn No te voy a ayudar mucho ¿Por qué? Porque eres un inútil Lo malo es que Van a tirar esta torre Si no la voy a defender Casi amigos Casi Sabía que me iban a intentar matar Me iban a intentar stunear y matar Ten cuidado amigo La Lulu lo malo es que está pillando mucho Ten cuidado que me voy No tengo maná Así que no pude iniciarle Tal vez debería de hacerme primero Resistencias Pero Vamos a intentar ayudar A matar a ese Hornitos Oh buena Dale, dale, dale No tío No Oh, oh, oh Qué bueno, qué bueno, qué bueno Voy a Tú Voy a defender esto Me robó el azul No Sí me lo robó Creo que fue la Camille de hecho Voy a hacerme esto Y después voy a ir a matar a todos Dejamos sola la Lux Que diga a la Jinx Y eso pasa Aquí no hay nada No sé cómo le gana a Mordekaiser Porque todavía tiene Su mundo El mundo de Mordekaiser No sé ¿Cómo se llama? ¿La Isla de las Sombras? No sé cómo se llama su ulti Pero bueno, tiene eso Y no debería de poder matarlo Al menos no fácil ¿Lo matas? No Tiene mucha movilidad Qué mal que no sea Warwick ahorita Podría alcanzar a esa Estoy yendo ¿En serio? ¿En serio? Changos Y me dejan solo contra todos Bueno Qué mal Tal vez la pierda Porque el Mordekaiser es malo Six es bueno La Jinx es buena Pero la Lulu también es mala Bueno Eso también es cierto No entiendo cómo le ganó A un Six Que tiene limpieza De oleadas Hiper bestial No Te levantó Y además tiene esto Tonto Desde antes hubieras Mandadola Pero bueno Además se hubiera llevado A Katelyn Esto es malo chicos Es muy malo Tienen demasiadas Cosas fedeadas Trunley ya saben Que en Leyte Es una bestia Parda Pero se van a llevar Todos los dragones Se muere Muere Salvaste al perrito Pero te moriste Tú Pero Es una buena chica Iba a tirarle Flash Y ulti Al Al Warwick Pero Iban a matar A mi support Ay Está muerto el Six No sé por qué Se pone tan adelante Pero amigo ¿Viene alguien conmigo? No Me la tiro Perro Que bueno que me vinieron a ayudar Me iba a morir Pero con el daño Y con lo que me curo Con la ulti Con la W Si puede resistir Ya ven De hecho De hecho Trunley Le gana Warwick Siempre Chicos No es cosa De Trunley Simplemente Es el matchup La Q Es más fuerte La ulti Es más fuerte La W Es más fuerte Que la de Bueno Cuando está A menos de la mitad La de Warwick Es más fuerte Pero Hasta menos de la mitad Y la de Trunley Puede activarla Cuando él quiera Y bueno Si que es más fuerte La de Warwick Porque le reduce daño Y esta nada más Puede meter Knockout Y puede ralentizar Pero bueno Al menos Ya el top Va a tirar su torre Nos faltaría Nada más la de mid Hagámonos esto CC 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 Nada Muchísimas cosas No debería de pelear Tiene 7-4 LOL No es que sea malo La capa de fuego Con Nautilus Pero Es una troleada Es una muy grande troleada ¿Por qué? Porque Nautilus Es un support Bueno Cuando tenga otra vez esto Si se avienta LOL ¿Y quién protege aquí? Lo malo es que están tirando mid Y están tirando top No sé por qué vienen todos Yo puedo contra ellos Yo con Lulu Puedo contra ellos dos ¿Qué quieres? Si tú eres el que tiene que proteger O sea ¿Yo qué? Yo soy el jungla ¿A mí qué me ves? Yo ya maté Bueno Hice que mataran a la de carry Destello de camí Va a bajar ¿Verdad? Si Ayuden aquí Ayuden 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 Están haciéndose eso Tengo la ulti En poco tiempo Pero deben De venirme a ayudar Si no se lo van a hacer Está el Warwick Y está el Horn Ah Pero qué pendejos son En serio ¿Por qué no me ayudan? Les pingué Y estos dos estaban más cerca Y no Dijeron No, 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 no ¿Para qué ir a pelear Contra un Warwick Y un Horn Siendo tres? Teniendo tu ulti Teniendo mi ulti Podiéndome llevar al Warwick Y matarlo fácilmente Porque Una de las cosas Malas de Warwick Es que si lo aislie Bueno Va bien de hecho Así que tal vez Si pueda matar Al morde Porque el morde Va como el culo O sea Se hizo esto de primeras Esto de primeras Lol No está mal Pero de primeras no Al menos se hubiera hecho La máscara Bisalesa Uh El Warwick Bueno Se lo llevó Así amiga Dale a esta Muerta Torre Bueno El Six Yo diría Que podría defender Así que vamos A tirar todo Mid Yo voy acá Me tengo que curar Un poco ¿Cuánto da? 640 40 No debido de haber Venido Jinx Esto lo hacemos Mordekaiser y yo Fácilmente Ay En serio Voy para allá Joder El Six Nos está costando Mucho Les digo que es bueno Pero Supongo que no Mide bien las distancias ¿Dónde vas? Se fue Ah no Está aquí No voy a dejar Que me metas Eso Quítate Mordekaiser Le meto La ulti No le metí La ulti En serio Joder Porque se metió En el arbusto Vámonos Porque Contra ese No tenemos Nada que hacer Tenemos que ir A defender ¿Qué hace el Warwick? En serio Está mal De la cabeza Uy perro ¿En serio? ¿Te has quedado? Lo que no sabe Este campeón Es que Tenemos mucha Ralentización Entre la Lulu Y yo Jejeje Ah Quieres venir ¿Dónde vas? Compañero Jejeje La Lulu Y el Trunle La Lulu Es un campeón Que simplemente Con hacerle focus Bueno Hacerle ayuda A la Hyper Carry Que en este caso Es Jinx y yo Puede ganar Simplemente Con hacer apoyo Darnos escuditos Ulti Darnos velocidad De ataque Nada más con eso Ya podemos ganar Ella y yo Jeje ¿Quieres venir? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Me voy Tengan cuidado Se la jugó la Jinx Tenga cuidado, ¿eh? Yo me voy No tengo nada de maná Ni de vida Qué mala R ¿Cuál? Yo no tiré el R No tenía Maná Pero supongo que ella tiró Dice Qué mala R He tirado Mmm No Iba a ir a tirar esto Pero Me van a ver Y van a venir contra mí No tengo toda la vida Y apenas me estoy recuperando Un poco de maná Así que nada Hagámonos esto Lo malo es que tienen Dos manos Nosotros somos What the fuck Estoy bien despistado Lo malo es que se puede nacer El varón ahorita Porque me tardé mucho En baquear Hagámonos esto ¿Quién es el que más fuerte? AP AP Mmm Tienen de lo todo, ¿eh? Vamos a hacernos esto Para curarnos mucho Y tener vida Y Vamos a ir a guardear esto Vamos a ir a guardearlo, tío ¿Pero con qué guard? O sea What the fuck Agarremos esto Rápido Puto trunle Te paraste en serio En la Sí Voy Estaba Agarrando centineras de control Uh, uh, uh Qué bueno Qué bueno que tienen eso Ya tiramos casi todo el mid Nos frenaron simplemente por Cositas Debiste haberle dado Ten cuidado, Lulu Tú no te vayas de primeras Uy, amiga Me está matando la puta de Carri Uy, uy, uy No, no, no A la verga Váyanse, váyanse, váyanse No, no, váyanse Tiene doble buffo Uy, uy, uy Un básico Buena, buena Vete, vete, vete Lol, lol Si la transforma Mmm Qué mal Lo malo es que este tío no tiró R Ni esta chica tiró R Le hice focus a la Camille Porque, pues, estaba Ahí metidota contra todos Tengo que ir aquí Rápido No sé Ahora no sé si hacerme Todavía Resistencia mágica O a Resistencia física Me voy a hacer esto Y después me voy a hacer La cuota de malla de espinas Porque tiene Robo de vida, ¿no? Sí Se está creando Robo de vida Pero, pues Con esto Y la R Voy a resistir más Del... Bueno Es igual Es casi lo mismo Voy a ver si puedo Alcanzarla y matarla Pero ya debe de tener R Así que No creo ¡Oh, le dios! ¡Oh, buena! Buena, Jinx Aquí, aquí ¿Es nuestra alma de dragón? Todavía no Pero es casi ¿Qué crees Que te tengo Miedo, eh? ¡Dios! Uno y Ven acá Pichornitos, bimbo Jejeje Vámonos a la Virgue ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Te hicieron el dragón? Genial Perfecto Vamos allá Estoy yendo ¡Uy, uy, uy, uy! Necesito curarme con estos ¡Hola! Deberíamos de ir a... A Barón, eh Pero bueno Pero bueno Debemos de tirar Supongo primero Esta torreta Y después ir a Barón Pero ya ven Trunley y Jinx Son hiper carries Hiper, hiper carries Están haciendo un montón de focus Mata a los Jinx Mata a los Jinx Mátalo ¡Uh, uh, uh! ¡Umm! Nos quedamos mucho tiempo Jejeje Al menos tiramos esto Asesinato triple ¡Uh, uh, uh! ¡Méndigo! Vamos a hacernos... De hecho Ya me estoy arrepintiendo A ver Deshacer Vamos a vender esto Y vamos a hacernos Porque tiene también crítico, ¿verdad? Sí, crítico Pero Vamos a hacernos esto Para que la desgraciada Se mate a ella sola Ya tengo estos dos Nos falta esto Hasta vendería esto ¿Puedo hacerme la otra parte? No ¿O sí? Mmm, pues casi, ¿eh? Mmm A la que tengo que hacerle focus Es esta desgraciada Después, a... A... No sé Vamos a esperarnos Hasta tener Esto Un ratito Simplemente un ratito Pero La partida está interesante, ¿eh? Está muy interesante Hagámonelo Y vámonos Tenemos guarda ahí Sentinela Guard Voy a ir a intentar proteger a los carries Que es Jinx Y que es Lulu Y es... Bueno Sixx puede pokear Pero nada más eso Ellos nos tiraron primero la torreta Y no pueden Y nosotros Le tiramos Solamente en un instante La torreta Y ya Ten cuidado, amiga ¿Qué quieres? Desgraciado Porque están todos Y no me metería A matarlos A todos El perrote Buena Volta Me matar Que le dé al Denle a él A él A él Uy, uy, uy Buena, buena, muy buena Un básico ya Buenísima Terminan ya Uy, muy buena Me hicieron focus Me tiraron ulti de Nautilus Ulti de Esta Camille Creo que también ulti de Chaya Así que nada Mátenme a mí Yo soy solamente un troll Pero ya vieron Me compré esto Y la Chayita se mató a ella sola Y también la Katelyn Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren que les traiga un campeón distinto Dicho esto me despido Adiós, adiós